... Yo era de esos niños en la escuela que las maestras le ponían sobresaliente en el dibujo siempre. ¿Por qué? Porque yo dibujé como niño hasta los 5 años. A los 6 ya dibujaba como un adulto. Era un enano, absoluto. Mis dibujos no tienen nada que ver con lo que hacían. Todos hacían monigotes y yo ya armaba las cosas de una manera mucho más de dibujo de adulto y a las maestras les encantaba. Entonces, sobresaliente en dibujo en la escuela, sobresaliente en dibujo en el liceo, tuve de profesora de dibujo a María Rosa de Ferrari, una discípula de Figari. No es que yo sea tan viejo, ella era vieja en esa época, tenía como 90 años y seguía dando clases. Y a partir de ahí dije, bueno, lo mío es el dibujo, voy a tener que hacerlo con esto en mi vida, ganarme la vida con esto. Entonces había dos líneas, o las artes plásticas o la gráfica, la publicidad. En esa época no se hablaba de diseño gráfico, se hablaba de dibujo publicitario. Yo tenía un tío que tenía una agencia de publicidad, trabajé nada más que un año con él haciendo de cadete, no dibujando. Y después, bueno, mis padres me apuraron, me dijeron, bueno, resolviendo, ¿no? Pues ya tenía 17 años, algo tenía que hacer. En 1970, entré a la Escuela de Bellas Artes, ahí hice solamente dos años porque la escuela después se cerró. En realidad no la cerró la dictadura porque todavía no había dictadura. La escuela la cerraron las mismas autoridades de la escuela porque, bueno, la situación estaba bastante complicada. Ellos tenían muy complicada la cosa políticamente. Todos sabemos que la escuela sigue siendo un bastión anarquista. Lo era en aquella época, más viviendo randonéa como vivía, que era como una especie de mini Che Guevara para los alumnos de la escuela. Ostentaba el título de haber tirado un milico de arriba de un caballo agarrándolo del sable. Y yo nunca pude ver lo que como artista randonéa hizo. Después descubrí que había hecho unos murales interesantes en algunos edificios. Hay uno en Pozitos que está muy lindo el mural. Pero se hablaba más de política que de arte, en realidad, en la escuela, en aquellos años, ¿no? Aunque el seminario, lo que llamaba el seminario, estaba interesante, sobre todo en las clases de Celina Rolleri. Me acuerdo que había un artista uruguayo que después se hizo artista conocido, ¿no? En esa época era un estudiante que tenía una forma muy confrontativa de hablar y se armaba unas discusiones, pero preciosas, porque eran realmente fermentales. Y bueno, esa fue la experiencia mía. Cuando quise entrar al taller de pareja, se cerró la escuela. Y yo antes, dos años antes, ya estaba trabajando en imprenta ASS. Que, bueno, entré con 17 años y sin ninguna experiencia en diseño gráfico. Ahí me enteré qué es el diseño gráfico. Pero más allá de lo específicamente del diseño, lo que tenía de bueno de la imprenta, que fue realmente mi lugar de formación. Es decir, a la frustración de la escuela, se superpuso, por suerte, imprenta ASS, que fue un lugar para mí de formación. Estuve siete años ahí, es como haber hecho una carrera universitaria. Y en esa época estaba Pesino, que oficiaba como jefe de arte mío. Estaba Palleiro. Palleiro tenía 25 años en aquella época. Y después Palleiro se tiene que ir, por problemas políticos. Me quedo yo, solo, en la imprenta dibujando con Pesino. Y después, en el año 77, entré a una agencia de publicidad, que por suerte estuve solamente un año. No aguanté más de un año. Eso que era una agencia chica, si hubiera sido una agencia grande, creo que hubiera aguantado menos. Y, bueno, a partir de ahí me seguí trabajando como diseñador gráfico freelance, independiente. Sí, en el año 72 empecé a dibujar ya con un criterio más artístico, no tanto de ilustración de diseño gráfico. Y en el 73, 74, perdón, 74, gano el premio de losada de dibujo. Con un dibujo muy chiquitito, muy... No sé qué vieron en ese dibujo, la verdad, porque no pensé que con eso iba a ganar el premio. Y ese mismo año hice una muestra en la Galería U. La Galería U era en aquella época, digamos, un lugar por donde pasaron casi todos los artistas, porque tenía una forma muy generosa el director, Enrique Gómez. Entonces, eran épocas que yo les llamo pre-curatoriales. No existía la curaduría como cosa. Entonces, uno iba con sus dibujos, se los mostraba a Gómez, y a Gómez le gustaba, exponías. Y si no le gustaba, no exponías. Era así de simple. Pero en realidad él era muy abierto, Entonces, mucha gente que recién empezaba, empezó exponiendo en Galería U. Le daba la posibilidad a gente nueva que aparecía. Y era una época que, a pesar de la inminencia de la dictadura, había mucha gente trabajando en arte, muchísima, y que estaban apareciendo todos los días. Y entonces había, en la prensa, me acuerdo, María Luisa Torrens, era como un deporte que tenía descubrir cada tanto un nuevo talento, ¿viste? Entonces, había que ir... Era inevitable no ir al diario El País a que te hiciera una nota, María Luisa Torrens, porque era como, digamos, la puerta de entrada al mundo artístico. Y en Galería U hice dos muestras. La primera con unos dibujos que se llamaba... La muestra se llamaba Los Payasos de Siempre. Y eran dibujos que tenían que ver con el circo. A mí me había influenciado mucho un documental, el ballet triádrico de la Bauhaus, que lo vi en Canal 5, en aquella época. Y los personajes, hay algunos personajes de mis dibujos, estaban inspirados un poco en eso. También me influían mucho las gordas de Alíes, en aquella época. Y algunas otras cosas que yo veía en Galería U, de artistas del momento. Pero después traté, bueno, ya en la segunda muestra entré a un estilo más personal. Empecé a trabajar con el lápiz, en dibujos chiquitos de 20 por 20. Esa muestra, tuve el raro privilegio de que vino un marchán español y la compró toda. Toda la muestra. Fue la única vez que vendió obra. El marchán español Alex Soler se llamaba, era un personaje. No sé si vive actualmente, no creo porque sería muy mayor. Era medio playboy, corría carreras de autos en España. Bueno, personaje, ¿no? Yo, en el año 75, cuando este hombre compraba, me compraba obra, me compró hasta el año 79, por ahí. Él ya estaba allá, volvió a España y yo me quedé acá. Y tuve la posibilidad en ese momento de haberme ido a España y no me fui. Ese fue el momento. Viste que en la vida hay como momentos que si tomás una decisión, te cambia todo el rumbo de tu vida, ¿no? Bueno, Canosa se iba y yo dije, bueno, podía irme, no sé qué, pero algo me ataba y al final no me fui. Así que, está, me quedé acá. Y después empezaron los dibujos a lápiz finito, las líneas muy suaves, que se fueron agrandando los papeles y cada vez eran menos líneas, hasta que un día el Marjaneste me dijo, bueno, le dijo a Canosa, y Canosa me mandó una carta, no hay que olvidarse que eran épocas que no había, no había celulares ni había internet, me dice, cambia el estilo porque Alex quiere comprarte, pero vos, dice que le vas a vender hojas en blanco nada más. Y le digo, bueno, no, yo, es mi experimento, voy a seguir con esto, si no le gusta que no me compre más y no me compro más. Este, terminé con un dibujo de 3 metros por 1 metro, una hoja de Canson, un rollo de Canson de 10 metros, del cual salían 3 metros y estaban dibujados. Y ese fue mi primer trabajo, digamos, donde el concepto era importante. Y el concepto, ¿en qué consistía? Consistía en que había que hacer un dibujo a un tamaño tan grande que ni yo mismo podía ver lo que había terminado de dibujar. Entonces, ni el espectador podía abarcarlo con toda su vista, porque si se alejaba, el dibujo se diluía en el blanco del papel. Si te acercabas, veías solo partes y tenías que armarlo mentalmente en tu cabeza. Ahí, digamos, entré un poco de lleno en el arte conceptual y, bueno, después con Octaedro ya fue otra historia. En el año 77, Ángel Kallenberg me invita a participar en el Salón Latinoamericano de la Bienal de París, de la cual él era el curador. y yo en ese momento tenía los dibujos invisibles. Eran cuatro dibujos de un metro por 70 cada uno. Iban enmarcados en un marco de aluminio, todo muy frío, muy tipo heladera, que es lo que a mí me interesa siempre como estética. No soy para nada expresionista. Y lo de la Bienal, bueno, ahí me conecto. Yo no pude viajar, no viajé, pero a través del catálogo y de las fotos pude descubrir que había un mundo extraño en el arte internacional que acá desconocíamos. Sobre todo porque, bueno, desde el 74 con el golpe se corta la comunicación con el exterior y vivimos aislados. Vivíamos tan aislados que me acuerdo una carta de Canosa que cuando estuvo en Londres, en el 77, y me decía, acá la juventud es rara y se andan por la calle vestidos con ropas extrañas y se pintan el pelo de color fusia. Era el movimiento punk. Y él decía que estaban disfrazados de payasos. O sea, ni siquiera entendíamos qué es lo que estaba pasando en el mundo. Bueno, en el 77 descubro, a través del catálogo de la Bienal, de que había un montón de artistas que trabajaban con instalaciones, con videoarte. Yo digo, ¿videoarte? ¿Cómo es eso? Digo, interesante, ¿no? Y ahí, como que se me abrió un mundo nuevo para mí y que yo en esa época no tenía posibilidad, videoarte. No existían las cámaras VHS todavía en el mercado. Yo cuando era niño siempre me interesó el cine. Siempre me interesó el cine y la televisión. Siempre me parecieron cosas que me gustaría trabajar en ellas. Cuando yo tenía siete años, un tío mío, Ricardo Martínez, que era un directivo de CUFE, una empresa que ya no existe más, de distribución cinematográfica, me llevó a ver el Canal 10. Fui con unos primos míos. Y entramos al Canal 10, que era lo que, era como para nosotros, ciencia ficción, ¿no? Y ahí descubrí dos cosas. La gran mentira que es la televisión y al mismo tiempo la fascinación de cómo con tan pocas cosas engañaban a tanta gente, ¿no? Por ejemplo, lo veía por el reloj. El Canal 10 daba la hora en un reloj de cartulina, falso, que no funcionaba. Entonces, cuando la televisión era toda en directo, no había grabación, decía, yo estaba ahí, eso lo presencié yo. Che, ¿qué horas son? Mirá que viene la hora, entonces la única cámara que tenía el 10, que tenía una cámara sola, corre derecho al reloj. ¿Qué hora tenés vos? Yo, las 10. ¿Vos? 10 menos cuarto. No, no puede ser. Vamos, ponés 10 menos 10. Entonces, ponían con la mano la aguja y la gente en la casa decía, el Canal 10 da la hora. Son las 10 menos 10 y todo el mundo arreglaba el reloj. Entonces, esto es la televisión, ya entendí. Y el hecho del cine, bueno, yo me pasaba las tardes, los domingos de tarde con toda mi familia del lado de Los Álvarez en el microcine de Cufe con bizcochos, ¿viste? Onda. En esa época la televisión era muy primaria y nos pasábamos viendo películas argentinas y mexicanas que era lo que ellos distribuían y sobre todo muchos dibujos animados y lo que más me fascinaba a mí una serie de Buck Rogers en el siglo XXI con pistolas de rayos y todo eso que tenían, ellos tenían todos los capítulos completos de la serie. Y entonces, a mí me gustaba ver el cine no en la platea sino en la cabina. Era muy curioso, me gustaba saber cómo se proyectaba. Y bueno, siempre estuve dentro de ese mundo. Por eso, cuando me compré mi primera cámara de cine de 8 milímetros gracias a un concurso de afiches que gané, no era una cosa despegada de mi realidad de vida. Digo, ya siempre recuerdo en televisión un capítulo de La Nena, un programa que trabajaba Marilena Ross cuando era joven, en el cual el padre le regala una filmadora. Y yo decía, ay, qué ganas, cómo me gustaría tener a mí una filmadora como esa. Y bueno, después se dio más adelante. Y también como consecuencia un poco del dibujo invisible. O sea, cuando empecé a hacer líneas tan sutiles que la gente tenía que armar en su cabeza, era como armar una película, ¿no? Ya el tiempo entró a tallar el tiempo dentro del dibujo. Y en base a lo que me interesaba y en base a eso entré directamente en el videoarte con la compra de mi primer equipo que lo tengo ahí. No, el grabador no lo tengo más, tengo la cámara todavía. Que era muy primario, demasiado para mi gusto. Pero bueno. En el año 79, después de mi exposición de dibujos en la Alianza de Uruguay-Estados Unidos, y a raíz de que vieron esa exposición, me llama Carlos Rodríguez y para invitarme, que estaban formando un grupo de artistas que eran todos alumnos de Nelson Ramos. De ahí que todo el mundo piensa que yo fui alumno de Ramos, pero no, era el único integrante del grupo que no era del taller de Nelson. Nos reuníamos, la primera reunión fue en la casa del apartamento que vivía Barea en la calle Libertad. El grupo, bueno, estaba integrado por Barea, por Miguelito Lushaimer, que ahora está en Europa, Carlos Rodríguez, Abel Rezano, Juan Carlos Iglesias, Carlos Aramburu y me olvido de alguien. Gali, 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 sí, Gali. Bueno, algunos siguen trabajando, hay uno que falleció, el tiempo pasa. Y con Octaedro, bueno, el tema era que cómo poder resolver hacer una obra, el experimento fue cómo hacer una obra entre ocho entre ocho personas. Bueno, el nombre no fue muy original, éramos ocho, nos pusimos Octaedro. Y al principio hicimos una muestra con obra individual de cada uno y hablábamos mucho, discutíamos mucho, sobre todo sobre arte conceptual, leíamos, se leía, por ejemplo, libros sobre arte conceptual, pero al mismo tiempo se leían los textos de Torres García de Humanidades, de las conferencias de Torres García de Humanidades. y yo a raíz de eso, de estar metido en lecturas de arte conceptual, descubrí la parte conceptual de Torres, que es algo que la gente creo que no se lo pasó muy por encima. Cuando Torres dice, yo vine al Uruguay a enseñar arte constructivo, sin embargo, tuve que enseñar pintura. ¿Te cuentas lo que dice Torres? Vine a enseñar arte constructivo y tuve que terminar enseñando pintura. Otra cosa cuando dice Torres, que en el Uruguay los artistas estaban muy en lo anecdótico cuando pintaban. En cambio, yo estoy en lo otro. ¿Qué era lo otro? Es que era un misterio. ¿Y lo otro qué era? Lo otro era la idea, el concepto. Buah. Después descubrimos al Torres body artista, una foto que la familia ocultó durante un tiempo pero después trascendió, en el cual estaba vestido con un overol todo pintado con imágenes de Nueva York parado arriba de una cama algo muy raro en Torres que se lo tenía como una especie de prócer muy así. Y ahí con esas lecturas se desarrolló grandes polémicas dentro del grupo al punto de que terminamos quedando cuatro al otro año y logramos una cosa importante, logramos un método para trabajar entre los ocho y crear una obra sola. no es que cada uno agregara pedacitos porque eso lo hicimos y no funcionaba sino que hacíamos reuniones de brainstorm tormentas mentales donde íbamos largando ideas, 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 ideas hasta que al final alguien salía con una idea que todo el mundo decía esa y por qué pasaba eso, pasaba porque no es que la idea fuera de determinada persona, es que esa persona llegaba a esa conclusión en base a todo lo que se discutía, por eso era una forma grupal de trabajar con eso, así fue que hicimos la muestra en la Alianza Americana con aquellos muñecos que se proyectaban diapositivas en las caras que estamos hablando del año 79 no, 80, perdón, eso fue en el 80 y bueno, trascendió después mucho eso porque por esa misma época unos años después por el 83 por ahí en la Argentina se usaban mucho las siluetas sobre el tema de los desaparecidos pintadas en las calles hacían afiches pegados por las calles y todo el mundo pensó que nuestra exposición se trataba sobre los desaparecidos podría ser era más filosófica más estaba más en otro plano pero lo tomaron por ese lado que hasta hubo comentarios de los mismos tupamaros en la cárcel sobre un grupo de jóvenes que estaba haciendo una exposición sobre los desaparecidos nada menos que en la Alianza Uruguay-Estados Unidos o sea que seguíamos con esa cosa bien política del uruguayo que seguimos hoy día que no batallando ahora en las redes pero es bravo cuando uno trata de hacer una obra y ahí descubrí que bueno que está que la monosemia conceptual es imposible es una utopía la obra por más monosémica que quiera el artista siempre va a ser polisémica siempre va a tener muchos significados para muchas personas el formato instalación era algo que se había empezado a hacer en Uruguay a fines de los 60 sobre todo hay una muestra de Ramos muy famosa en su momento en Amigos del Arte que eran sillas y mesas pintadas de negro con una raya blanca que pasaba que había llenado todo el espacio con eso o sea que era el concepto de instalación perfecta bien delimitada pero no no se desarrolló mucho después se interrumpe con el tema del golpe de estado se interrumpe todo ese tipo de experimentación y yo la retomo la instalación allá por él la primera en el 86 en la alianza Uruguay-Estados Unidos en el 86 en una bienarte con una obra que se llamaba Pasado Conjugado que la hice con Julia Gade y José Clavio que son dos bailarines contemporáneos con los que yo trabajaba que tenía solamente un monitor un videograbador y unas fotocopias en el suelo me gustaba me reía mucho cuando estando yo ahí venía la gente y decía che hay algo que están exponiendo algo y dice no parece que van están armando están armando pero todavía no está colgado decían la gente porque estaban las fotocopias en el suelo y lo difícil de hacer instalaciones en aquella época era de que las galerías no estaban preparadas para eso todas las luces estaban mirando para las paredes nadie quería que pegaras nada ni que pusieras materiales en el piso ni que ensuciaras ni que era todo tenía que estar colgado ni los cuadros colgados en la pared con clavos era todo con la famosa tanza se hizo difícil realmente por donde pasábamos los que estábamos practicando ese tipo de arte en aquella época en Montevideo donde pasábamos nosotros se cerraban los lugares por ejemplo en la casa del teatro creo que fuimos los últimos a hacer una muestra ahí pusimos tierra en el piso pusimos pegamos cosas en las paredes bueno la directora casi se le da un ataque un ataque cardíaco también en la galería ciudadela que yo hice una instalación que se llamaba obra fallida que eran varios eran dos mil dos mil hojas de papel hechas una pelota con la imagen de un soldado G.I. Joe de juguete como fusil al salir a la dictadura dije bueno obra fallida le falló no le salió bien a esta gente y puse todo eso en el piso en la galería ciudadela que era la época que era la galería chiquita que tenía un entrepiso y el entrepiso eran las muestras itinerantes digamos así abajo estaba la obra de la galería de los artistas de la galería y a raíz de esa muestra a raíz de esa muestra uno de los artistas de la galería se ofendió porque decía no puede ser nosotros te damos de comer a vos le decían al galerista con nuestra obra con nuestra pintura después viene cualquiera a hacer cualquier mamarracho y arriba tirando pelotitas de papel no puede ser y bueno a raíz de ahí nunca más hizo exposiciones la galería ciudadela este y bueno esa obra fallida tuvo es una serie porque está obra fallida después hay otra que se llama vuelo creativo son como frases extractadas de una crítica de arte ¿no? vuelo creativo eran avioncitos de papel hechos en base a la destrucción de un libro de arte cuanto más caro era el libro mejor cortábamos las hojas armábamos avioncitos de papel y los pegaba en la pared y llenaba por ejemplo una pared de esos aviones de papel hay una versión en performance también también hice alguna performance no muchas no es mi rama específica pero por suerte después de batallar tanto con el tema de la instalación ahora el concepto está instalado por decirlo y bueno y los artistas que vinieron después no les fue tan difícil conseguir los espacios y hacerles entender de que eso también era una forma de arte ¿no? el aislamiento en épocas de dictadura sirvió para que uno se quedara en su casa en su taller experimentando y yo como logré comprar mi primera cámara en el 82 me quedaba en mi taller horas enteras experimentando con la cámara y a partir de ahí yo había hecho cine había hecho tres películas en 16 milímetros de danza filmada y la cámara VHS me parecía técnicamente bastante primitiva no estaba muy contento con el equipo a pesar de que costó mucha plata en aquella época me parecía que no podía hacer nada con eso estaba medio desilusionado hasta que un día me amigué digamos así con las posibilidades técnicas del equipo empecé a pensar en función de la herramienta que tenía y no en función de una herramienta ideal y me largué a hacer trabajos que después logré mostrar los primeros en la alianza francesa hicimos una muestra en un salón de clase mirá vos ni siquiera en la sala de exposiciones ni en el teatro porque no había televisores entonces la única posibilidad era en un salón de clase que tenía un televisor grande de pasar los videos ahí y eran videos míos de Acosta Ventos que trabajaba conmigo Eduardo Acosta Ventos y de Clemente Padín y ahí fue la primera muestra de videoarte uruguayo solamente con nosotros tres después se fueron agregando gente entró en el tema Enrique Aguerre que yo no lo conocía que nos conocimos en el Instituto Goethe viendo una función de Marina Abramovich y Ulay en realidad era una muestra de videoarte alemán éramos tres Aguerre, yo y Nelson Di Maggio nada más y cuando terminó empezamos a conversar y dije vos sos Enrique Aguerre y me dijo sí y cómo me conocés me pregunté por un estudio de la escuela de bibliotecología que estaba sacando un relevamiento de todo el cine nacional y lo nombraban como artista de videoarte y yo pensaba que no había más que yo hasta el año 86 cuando aparece Enrique y no lo conocía y digo tengo que conocerlo y ahí nos conocimos y Enrique venía del lado todo se encadena eso es genial porque uno se siente que forma parte realmente hay un árbol genealógico no salimos de gajo Enrique trabajaba en esa época con Muñi que era director de cine y que ahora es el director del archivo del Cine Arte del Sodre y Muñi a su vez pertenecía a un grupo de cine experimental argentino que integraba Caldini que integraba Narcisa Hirsch que a su vez ellos venían del cine experimental europeo y norteamericano o sea que hay toda una línea que toda una familia estética que seguimos manteniendo por eso yo siempre me considero un artista tradicional no inventé nada yo sigo una tradición en el 89 fue una cosa interesante con el video arte porque nos invitan desde el ICI de Buenos Aires a hacer una muestra de video arte uruguayo en el ICI y fuimos con Enrique hasta allá con la embajada uruguaya nos alojamos en la embajada y mostramos lo que nosotros hacíamos los argentinos estaban un poco olvidados del video arte si bien ellos fueron los primeros en hacer por lo menos en el cono sur junto con los chilenos creo con el primer equipo del portapack de cinta abierta de media pulgada el primer equipo que llegó a Buenos Aires lo trajo Jorge Blusberg allá por principios de los años 70 cuando recién salían los equipos cuando recién estaba Nanjum Paik trabajando con eso y lo trae Blusberg a Buenos Aires y ahí hay un inicio del video arte argentino que después se corta y cuando llegamos con el video arte uruguayo en el 89 al ISI los argentinos estaban un poco como olvidados de aquella cosa y fue como que les sirvió para retomar un poco muchos artistas se dieron cuenta que se podía trabajar con equipos muy simples como era el VHS y hacer algunas cosas interesantes y no quiero decir con esto que el video arte argentino se vuelve a enganchar gracias a nosotros pero yo me acuerdo que esas reuniones en aquella época con Graciela Takkini con otra gente que después hicieron videos y algunos siguieron haciendo cine directamente dejaron el video fueron muy fermentales 89 en Buenos Aires después hicimos otras presentaciones en la Argentina más adelante también de video arte uruguayo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video